hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal turismo en la república dominicana en el día de hoy haremos un recorrido por la playa palmilla ubicada al este de la república dominicana y también conoceremos un poco de la isla saona para poder acceder a estos lugares iniciaremos nuestro viaje en el puerto de valla ibe ubicado en la provincia de la romana en la república dominicana playa palmilla o piscina natural en el parque cotubama se encuentra a unos 20 kilómetros al sureste del centro de valla ibe la romana en medio del caribe frente al costo oeste de la zona más visitada de la república dominicana se denomina piscina natural porque su agua es cristalina y de poca profundidad y 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 observar una estrella de mar es realmente muy hermosa y 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 desde aquí podemos observar la división de la isla hay varias películas famosas que han sido grabadas sobre estas aguas como piratas del caribe y anaconda entre otras y 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 la isla saona se encuentra en el extremo sureste de la república dominicana forma parte del parque nacional del este y es conocida por los manglares los arrecifes de coral y las playas bordeadas de palmeras como la parmilla y 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 Espero que les haya gustado el recorrido Les invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho Y que activen la campanita de notificaciones Esperaré sus comentarios para ver que les pareció el video